Los esfuerzos de limpieza llegan a los canales de la ciudad, y es que ante la irresponsabilidad de algunos ciudadanos que ensucian el área, también se contamina el flujo de agua, por lo que hacen un llamado a la comunidad a mantener las vialidades limpias o podrían ser acreedores a una multa. Se nos ha hecho falta y que yo le insiste mucho al arquitecto Jorge Arce que ponga letreros de que se multará y después también se pagará con cárcel, si es que son... porque no es justo el trabajo que estamos haciendo. Aunque el tema de los canales en específico es competencia de Conagua, el ayuntamiento trabaja en coordinación con la comisión, así como con los módulos de riego y el distrito de agua para mantener constantes campañas de limpieza, la última brindada por desarrollo urbano al canal de la calle Monterrey. Sin embargo, a los pocos días las personas vuelven a tirar basura, provocando que ahora se intensifique la vigilancia y el castigo a los irresponsables. ¿Cómo no nos vandaliza la misma gente? Que hagamos conciencia, ¿verdad? Que la misma gente nos ayuda y yo le tengo que apostar también a la gente porque solo no podemos hacer todo el trabajo. Actualmente, según el reglamento del municipio en San Luis Río, Colorado, los castigos por tirar basura podrían ir de 5 a 50 humas, equivaliendo de 518.7 a 5187 pesos. Y aunque no dice nada sobre cárcel, el municipio ha declarado que buscará que también se aplique esa sanción. Juan Pablo Renívar, Meganoticias.